el cigüeñal acá es donde gira todo el motor es el corazón del motor y acá tienen toda esta parte que estamos hablando acá está la parte de la tracción trasera que es lo que mueve la rueda cuando ustedes giran este eje, se gira la rueda acá está el embrague y acá se genera todo lo que es el giro del motor a través del cigüeñal cuando tienen que limpiar la parte del embrague, vamos a ver el otro día se van a encontrar con que cuando sacan esta torca de acá esto se llama el ventilador esto es lo que mueve el aire porque esto tiene que estar refrigerado por eso lo que preguntaban ayer de esa toma de aire vieron la cosa de esa negra que salía bueno, esto respira toma aire, acá sacan la correa y acá tienen digamos el portarrodillos con el rodillo una vez que sacan el portarrodillos digamos que lo tienen así el portarrodillo sale fácil, siempre estoy con una sola mano esto sale así tiene un eje central y acá lo ven afuera así es el portarrodillos ven, ahí está el eje del cigüeñal y este es el eje de transmisión muy bien, cuando tenemos el portarrodillo acá vamos a ver que esta es la parte de la estrella y van a ver estos plastiquitos negros que se llaman los famosos sliders que esto lo que hace es que la estrella digamos pueda moverse ustedes cuando aceleran esto se va para arriba y los rodillos giran ahora van a ver el mecanismo ¿si? ven, se saca la estrella hacia arriba y acá está el portarrodillos y acá están los rodillos ¿qué hacen los rodillos? cuando ustedes aceleran la moto ¿si? esta estrella es como que se abre por fuerza centrífuga y hace que estos rodillitos vayan así hacia afuera ¿si? por fuerza centrífuga giran y se abren y esto hace que se achique el plato y la correa atrás genera más tracción cuanto más aceleran más se separa esto entonces cuando cuando desarman y limpian lo que tienen que mirar es que el rodillo esté bien miren acá que esté bien redondito ¿si? que esté bien redondito el rodillo como gira como hace este movimiento se va gastando entonces ¿cuándo hay que cambiarlo el rodillo? el rodillo hay que cambiarlo cuando ya digamos tiene un escalón como en este caso ¿si? ¿lo ven? por ejemplo estos son rodillos de recambio ¿ven como hace escalón? entonces como el rodillo gira hacia afuera cuando aceleran si está con un escalón ¿qué pasa? se traba entonces ustedes empiezan a sentir como que la moto no sale libremente armónicamente pareja sino que puede pegar un pequeño tironeo obviamente que a mayor desgaste ¿si? digamos miren esto está cuadrado por todos lados entonces esto ya esto es hora de cambio ¿si? ¿si? ¿si?